que es lo que es que me gusta hablar no no en suiza que me gusta hablar no en su parte de mi deja que tu vas al patio para que tu veas tu eres el ná tu eres el ná palomo con la vieja mía que te voy a sacar los dientes con la vieja jura manito y tu ¿Qué es eso lo que eres? ¿Qué me gusta hablar de un parate de mí? Yo en Suiza. ¿Qué me gusta hablar de un parate de mí? Deja que tú vas al patio para que tú veas. Tú eres de nada. Tú eres de nada, palomo. Tú eres de nada, palomo. Tú no eres de nada. Está bien. Yo te dije a ti. Un caso unido con el loco. Tú no sabes que es un caso unido. Pero que yo sueno en uropa. Me interesa, yo te dije que tenemos que pedir. ¿Contigo? Pero mira lo que yo... ¿Y tú tienes cuarto? Mira lo que yo hago. Te lo voy a regalar dos mil dólares. ¿Tú tienes cuarto? Si tienes veinte mil pesos, te voy a regalar dos mil dólares. Dos mil dólares. Tírate esta película. Mira lo que yo hago, manito, mira. A ver qué es que tú haces. Yo soy en uropa, eh. Mira, normal, mira. En la última calle. Yo soy en uropa, eh, manito. En uropa. Si quiero verte mil pesos, te voy a regalar dos mil dólares. Dos mil. Te voy a regalar. Es que yo lo hago cuarto en la mano. Lo comí en mi cuanta y mi vaina. Oye, mira, para que se me muera mi hija, manito. Puta de granado. Puta de granado, yo el tuiza. Puta de granado. Tú no eres de nada. Tú no te vas a tomar los sonidos con los tigres. Agáse, manito. Roboto, Roboto, me voy a perder un brazo. Me voy a ir, pa' ver. Me voy a ir, pa' ver. Eso es de mentira. Eso es de mentira, pa' la. Mira, 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 mira. Por la vieja mía, yo te voy a sacar los dientes. Por la... Julada, manito. Normal. Y tu pareja, yo soy Suiza. Está muy bien. Te pusiste... Kunis, yo te dije que no tiene paño tibio. Que está hablando mucha mierda. Pero este cardero que es... Está bien. El que saque más cuantos ganó. Manito, y yo te voy a hacer el bulto. Fue como un gante aquí en este. Él me está bien. Toma, coge esto. Agáse ahí. Me voy a meter la jipeta. Está bien. Enseña. La jipeta. ¿Cuál jipeta que tú me estás hablando? La biblia, por si, manito. Yo no entiendo eso. Eso es fredado. Eso no es suyo. Te queda. Eso no es suyo. Eso no es suyo. Eso es perro dequila, ya. Mira, eso es franco, mira. ¡Ay! Mira, otra más, mira. Eso es franco de Bocú. 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 Eso es franco de Bocú que nos tira. Yo vengo a decir. Estos son de Suiza. Tú no tienes franco de Bocú, que todo es Suiza. Sácalo mil dólares, nadie, que te voy a sacar más. Sácalo mil dólares. Yo no ando con cuartos en la mano. Lo mío, lo mío está lejita. Es que anda con cuartos así. Es haciendo lo que está. Dame un segundo. Haciendo lo que está. Tú eres un palo de paz. Tú eres un palomo de paz. Tú eres un palomo de paz. Tú no cantas. Tú cantas malísimo. Yo en Suiza. ¿Y por qué estás malo con el sonido conmigo? Yo en Suiza. Tú no tienes más sonido con el loco. Porque sabes. El loco te lo sonido con el loco. Como sea. Como sea. Te voy a hacer peor. Te voy a hacer peor. Como dice Cristian. Tú te la. Míster Black. Me da a alguna guerra. Aliritar con el loco. Ya que yo te vea. ¿Ves? No vamos a ver. Míster Black. Ves. No vamos a ver. Manito, pero mira como que uno anda aquí. Mira, mira. Agájame el teléfono, sos. Mira como que uno anda. Mira, Manito. Mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Mira, esto es para salir hoy a la calle. Mira. Mira. Mira, mira. ¿Tú conoces eso? Claro, el Franco. Yo lo conozco. Yo oigo. Yo oigo. Esto es el Franco, ¿eh? No te da, por favor. Enseñale a mí. Yo enseño el que... Manito, que el... ¿Qué te da donde? Es que yo no hago bulto. El que tiene su cuarto no hace bulto. Pero que está... Si me saca dos mil dólares, te voy a ganar a cinco. Déjala, es una cuerda, te lo voy a poner palomo. ¡Panel Pa! ¡Panel Pa! Un palomo en el patio que tú eres. Conmigo no, yo sueno un grupo entero. Usted no suena, yo el Juiza. Usted no suena. Tú vas con ahora, porque estás discutiendo con el loco. ¡Panel Pa! Se puso a llamar para Nueva York. ¡Te pegaste, yo el Juiza! ¡Te pegaste por el loco! ¡Panel Manito, te quedo a dar el loco con el loco! ¡Panel Pa! ¡Panel Pa! ¡Panel Pa! ¡Panel Pa! Tú no eres de nada. Tú no estás con el loco con ellos con los tigres. Y mira, ¿con qué te vuelo por la cabeza? Te juré por la vieja mía, manito. Por la vieja mía. Me juré por mi vieja. Mera, 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 mera. Te pusiste a llamar para Nueva York. Ay, 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 ay. Te puso peor como dice que está Casablanca, Miami. Tú verás, tú verás, manito. Te puso peor como dice que está Casablanca, Miami. Cunny. Se puso a llamar para Nueva York. ¿Me entiende? Toda no está de boca. Tú mandaste, yo escuché. Todita, toda. Lo que pasa fue que él me estaba enamorando de la mujer, era. ¿Eh? ¿Por dónde? Estaba enamorando de la mujer mía. Y yo le monté la pura. Porque tú eres de dos caras. Dije que era amigo mío y tú no eres amigo mío de nada. No es Puiza. Tú lo que eres. Tú lo que eres de doble cara, sicario. Yo vi los mensajes. Y toda la vaina. Cunny, yo te dije a ti, manito. Yo te dije a ti que no estoy de España tibio. Yo te mandé a... Cunny. Yo te dije a ti. Que no estoy de España tibio. Yo te dije a lo que él hizo, manito. ¿Me entiende? Tiene un disco engavetado. Y se puso a mandar el norte de bolsa de a quién. Y la chamaquita le mandó toda el norte de bolsa. Y que yo soy mamagüevo. Que es para mi madre. Y eso, manito. Sí, pero después. Después le estaba tirando. Vamos a meterse. Lo dije amigo de uno. Y no amigo de uno, nada. De llegarte. Un pelo que un traicionero. Un pelo que un traicionero. Tú me vas a decir mi cara a esto. Que es para mi madre. Tranquilo. Es mi boca. Sí, tú lo que eres un traicionero. Me voy a quitar los lentes para verte. Juré por la vieja mía. Que te voy a sacar los dientes. Por Dios santo, manito. Yo me la busco a usted. Voy a romper. Andes, tú quieras. Y cuando tú quieras. Yo me voy a romper. Tú te digo. Tú se la vas. Yo me voy a romper. Cuny. 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 Preparan. Preparan. Me la voy a ir a comer. Cuny. 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 Manito. Tuviste que te dije ayer por teléfono. Lo está cogiendo el chelcha. Me metó la vieja mía. Esto es una. Violó unos códigos. Ese padre. Palomo del patio. Porque es un palomo del patio. Número 2 Cuny. Se puso a llevar por Nueva York. Maldito. Mandar el pila de nota de bolsa. Tipa. Ella me lo mandó a mí. Está. No. Loco. Es que no. Citario. Tú tienes que ser real. Loco. Si usted me hizo una vaina. Usted no puede saltar con otro. Y venderle suelo a uno. Es que esto. Es que aquello. Óyeme. Yo soy el que tú. Te dije que te iba a dar dos mil dólares. Si me saca veinte mil pesos. Es que yo no ando haciendo burlo. Yo no tengo cuatro. Es para que vaya. Yo he hecho una tarjeta. Para que vaya para el salón. Y te ponga Klein así. Para el salón. Para que vaya y te ponga muñeco. Tú es que no eres Mr. Black. Vete por tu muñeco. Kuni. Prepara. Prepara. Para cuando hoy venga. Para ver si hay que hacer pelea. Oye. Prepara el día. Kuni. Kuni. Prepara el día. Kuni. 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 Prepara. Tienes que ver en este cajito de cacebolla. Prepara eso. Kuni. Prepara. Mira cómo uno anda aquí. Mira. Se calado. Manito. Mira. Normal. Normal. Para la calle. Normal. Sácame dos mil dólares que te voy a llegar a cinco. Palomo. Te voy a sacar los dientes para ganar un paligüayo. Y tú perea. Tú perea. Tú lo canta. Te voy a poner grabar con tu ala. Que tú lo canta. La trompa. La trompa. Si sacas Kuni. La trompa. Pero dile que busque por ahí. Él canta Kuni. Él canta ahí. Pero que canta. Sí, sí. Un patrón. De todo lo que tú quieras. Tú no sabes. Por eso es que estamos discutiendo. Por un maldito tema. De ese mamá huevo. Después qué vaina. Tú talos. Yo no brebo así. ¿Y de quién es? ¿Quién es el tema? ¿Quién es el tema? ¿Quién es el tema? ¿Quién es el tema? Yo amigo. Es un rey sonrero. Yo no voy a tirar nada. Es un rey sonrero. Yo no voy a tirar nada. Le tiró a la mujer mía. ¿Por qué? Dije que era un amigo. ¿Qué es esto que aquello? Rogozo que yo le dé para abajo. ¿Para dónde? Usted dos caras. Usted le ha muerto una vaina de Freddy. Y después. Después. Después de otra. Así no. Así no se brega. Usted tiene que ser tigre. 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 Yo te voy a tirar nada. Le voy a meter el carto. Usted, brad. Pero tú. Este dio dos mil dólares. ¿Tú no quieres soltar el tema, loco? Oye, eso. No haga eso. No. Así no, loco, ese tema no va para la calle, no va para la calle, no va para la calle, yo no briego así, yo no briego así, yo no briego así, yo no briego así, usted tiene que ser ideal, usted tiene que ser real. Oye, yo vivo, te voy a decir algo, para que yo soy pariguayo, yo vivo donde tú desees en tu vida, venir de vacaciones, yo vivo. Oye, yo estaba en Suiza, a Suiza. ¿A dónde? ¿Con qué? Dile, Curi, dile que yo no he ido. ¿Con qué? Dile que yo no he ido a Suiza. Los apartamentos más grandes que tú has visto son los vocalistas. No he ido a Suiza, Sicario. Lo más alto que tú has visto son los vocalistas. A Curi, yo he ido. ¿A dónde, Paloma? ¿Usted está lo que juega? Claro, pero eso está en YouTube. Vengo un busco a mi tebla en Suiza, para que tú veas. Escúcheme, tú y yo lo vamos a pegar en una semana, manito. En una semana estamos pegados. Para que tú me ligas por teléfono, a mí. ¿Qué era para mi madre? Está bien. Normal. Va al patio, Furi, prepara el ring. Furi, prepara, Furi. A ver si es verdad que él pelea. Eh, tú te... Yo no tengo ganas que hablar con ese palomo, que yo no... Tú lo que eres un palomo, tú lo que eres un doble cara. Que llegaste. Vamos a tu un ring y te vayas con él, para que haya un bejo su hijo. ¿A quién? ¿A quién? Ah, es un niño que va a hacer peces con un niño, eh. Es que tú no peleas, si callas, tú no peleas. Yo no peleo. Cuny, socio, vamos a soltar él. Cuny, vamos a soltar él. ¿Sabes por qué? Porque eso va a traer problemas, manito. Normal, normal. Los códigos de la calle, tienes que aprenderlo. Tú, güey, tienes que respetar los códigos, loco. Yo estoy que ya hicimos con ustedes, palomo. Y tú tienes que estar llamando gente para Nueva York. Llámame a mí o llama Cuny. ¿A qué tú tienes que estar llamando gente para Nueva York? ¿Cómo fue? Cuny. Con eso, con eso. Que si se hace un negocio, la vaina tiene que ser por la línea. Yo no brego. Oye, o así. Cuny, tú no puedes arreglar esto, para que esa gente no se mate, está el loco. Socio. Es que Mr. Black no quiere, yo estoy hablando con Mr. Black. Oye, él lo va a arreglar. Esto es un problema con el loco, ya yo quiero demasiado. Ya, yo estoy en una semana en Santo Domingo. Javier, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. Escúchame, Mr. Black. Oye, si tú puedes arreglar esto, a lo que tú no aguantas un trompón, es un mojo más. Vamos a la trompa, tú y yo tatuaje, para eso yo no aguanto un trompón. Ey, tatuaje, no aguanto un trompo, un mojo más. Vámonos, para ver si tú no aguanto un trompo y otro, y el otro te lo puede arreglar. Yo no tengo que quédate con eso a ti, yo te caché con la boca, con la pistola dos veces. Para que tú veas. Es que tú no tienes valor, loco. Si tú no tienes valor, para irte conmigo a la trompa. Tú lo que tú lo que vas a sacar, saca vaina. Es tan grata, que le mando el dinero y no he comprado ni un tenis. Ni un tenis, manito. Porque, porque muñeco, ni un tenis. Mira, te guardas eso, mira, mira. Mira como que uno anda a ti, mira. Esto es Suiza, palomo, mira. Mira, normal, normalito, peluche para ti. Y pierde en ti, porque tú, sí, me dijo que tú, ¿a dónde? Míster Blanc, señale los tenis. Los tenis que tú tenías en la entrevista mía. ¿Qué hace el de los ciengos, la lengua? Este nunca ha visto su tenis en su vida. Le dije que le iba a regalar dos mil dólares, que le saca veinte mil pesos, dominicano, veinte mil, manito. Qué raro que Míster Blanc se está comportando así, porque hay un muchacho bueno, loco. Hablamos ahora, Pepe. Sí, pero que yo no sabía lo que va a regalar como el de los ciengos, tranquilo. No, no, la gente se tiene que comportarse, no. Yo soy un tigre respetado de la República Dominicana, le llegaste. Y el que pone su voz se le pone y ya. Porque yo soy real. Dile a él, ¿cuánto tú estás cobrando por fiesta aquí, dile? ¿A dónde? Sicario, por todo. A mí me están entrando cuartos por todos lados, por fiesta, por todo, le llegaste. Ahora, amigo, yo estoy en la vida de la República Dominicana. Tú eres un padre, 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 hermanito. Pero dime cuánto tú estás cobrando este brazo por fiesta. ¿Cuánto tú estás cobrando por fiesta? 150 no me tienen un padre, amigo. 150 no me tienen un padre, amigo. 150 no me tienen un padre, amigo. Pero tú, ¿qué tú tienes, hermanito? ¿Qué tú tienes? Dime, dime. Bueno, mira los shows, güey, ¿cuál está? Pero dime una canción que tú tengas, porque yo estoy sonando, fila. Yo te duro un show en tarima. Pero ¿dónde? Tú estás sonando, ¿dónde? 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 Hay un tigre que suena más que yo aquí en la República Dominicana. Y me meten en todo concierto importante. En todo esto. Pregúntaselo a Kuni. Kuni, Kuni, tengo popi pegado. Metido, feo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí es yo. Yo no lo puedo eso. Quitéle la calle. Puse a Paramba a sonar. Paramba estaba muerto. Puse a Paramba. Ya lo mira. Igual está Paramba hablando de Paramba. Estaba muerto. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé ya que era soy cuatro de Paramba. ¡Cuidado! Él lo sabe. Él lo sabe. Sonando en un lópertero en todos lados. Holanda, Milano, Barcelona, Nueva York. Dime cómo me quité. Y qué es lo que tú quieres. Pero tú, dime tú, está sonando en Haití. Mínimo. ¿Qué es lo que es, patrón? Tranquilo. Yo te espero. Kuni, me voy. Te dejo con tu leo ahí. Yo no sé de... Está bien, Kuni. Hablamos. Kuni. ¿Tú te vas a ver? Kuni. Oye, nosotros nos vamos a ver, hermanito. Eso no se hace. Tienes que salir a caminar a la calle. Está bien. Tranquilo. Nosotros no vemos en Dominicana. No hay que hablar. No hay que hablar nada. No vemos. Kuni. Kuni. Yo te... Que no estoy de pañotillo. Para decir que es guapo. Nos vamos a ver ahí. Tranquilo, hermanito. Que nos vamos a ver tú y yo, normal. Kuni, yo te... Oye, no vas a dejar de pelear. Manito. No te lleve de que la pena de pelea. ¿Te acuerdas con tu mandate? Yo voy a resolver eso. Te puso llamar para Estados Unidos, manito. Habla mierda. Entonces, yo mando una nota de voz y que era para su madre a mí. Dicé que yo el suyo con mamá huevo. Ujé para consumar. Él no es loco porque él no es loco. Manito, loco soy yo. Van a ver dos locos entonces. Eh, me voy a conectar yo el hablamos. Oye, no es nada que me está tranquilo. Que sabe lo que hace. Habla. No pasa nada. Ya va a tener. Tranquilo, la mensualidad. La morita.